TAROT Deportivo Con sus amigos Bien, para God y Cruz Empezarán el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera Teniendo que sacrificarse más de lo esperado Para poder crear oportunidades claras de gol Que es tener que aprovechar Demostrando su buen juego en el primer tiempo Ya que en el segundo tiempo van a tener Que ver las cosas como juegan al rival Para meterse más que nada a jugar al contraataque Para finalizar el encuentro Marcando aunque sea algún gol Mientras que para River Empezarán el encuentro queriendo Superar una dificultad que se le puede presentar Ya sea previo al encuentro O adolecionado previo al partido En lo cual quiere iniciar Un buen proceso, un buen partido Queriendo cambiar las cosas para el segundo tiempo Ya que se puede presentar alguna dificultad En la cual en el segundo tiempo van a tener Buenas intenciones de atacar Con toda su disposición Para terminar el partido trabajando mucho En su forma de jugar Debido a que en esta lectura de atrás Me estaría indicando que terminarán empatados Y ahora voy a ver con el otro más a tarot Para poder confirmar Esta Predicción Sabiendo que este partido Se jugará Este próximo Miércoles 24 de julio Del 2024 Partido que se jugará En la provincia de Mendoza Por la fecha Número 7 En la cual Godoy Cruz Empezará en el encuentro Queriendo trabajar mucho Su forma de jugar Para tener Un buen En la autoridad de juego Queriendo ver las cosas de otra manera Para que en el segundo tiempo Empiece a dominar al rival Para no ser el dominado Finalizando el encuentro Queriendo Tener un buen compromiso Con el público Mientras que para River Empezará el encuentro Queriendo plasmar Lo que pide el técnico En este encuentro Trabajando mucho En su forma de juego Ya que van a gestar Algo distinto En el segundo tiempo Queriendo tener Buenas renovaciones De jugadores De formación táctica En la cual Sobre el final del partido Va a decaer un poco Su juego Su sintonía En el juego Por lo cual En esta lectura Tardón Me estaría indicando Y confirmando Que terminarán empatados Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en la próxima Adiós